Bueno, muy bien, continuamos aquí entre nosotros en Nota Deportiva, ¿no? Así es, lo estábamos buscando ayer, inclusive tuvimos la posibilidad de charlar fuera de aire, estaba regresando de lo que fue la definición de este torneo federal, en justamente su equipo Ramos Mejía, es, yo decía, me animaría a firmarlo, el jugador de básquet más importante que ha dado la provincia de Tierra del Fuego, que ha forjado una carrera de más de una década en la segunda categoría, la que regresa, o por lo menos puede hacerlo con su equipo, estoy hablando de Ramos Mejía, del otro lado de la línea, el flaco Sebastián Morales, flaco, muy buen día y felicitaciones, viejo. Hola Martín, ¿cómo andas? Bueno, muchísimas gracias. Las vueltas de la vida, ¿no? Porque yo trataba de explicarle a la gente que no, que por ahí no sigue el deporte en general o el básquet en particular, que de estar por llegar a lo que siempre soñaste que es jugar en un equipo de liga, en aquel momento Obras, te agarró aquel conflicto, terminaste en el federal, que era como retroceder, si uno lo mira desde afuera, ¿no? Por eso siempre es bueno tener la palabra del protagonista, era como retroceder un par de casilleros y bueno, el básquet te da la posibilidad de esta revancha, ¿no? Sí, 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 como decís vos, Tincho, por ahí, en ese momento me tocó a mí estar en el medio de ese problema y bueno, salí bastante complicado, mi idea no era irme de capital, yo, mi familia había tenido otras ofertas para ir a otras provincias, pero no era la idea y bueno, decidí y me sedujo la estructura de Ramos y el objetivo que tenían y no lo pensé mucho, la verdad, en ese momento yo no la estaba pasando bien y necesitaba poner otro objetivo en mi cabeza y el objetivo de ascender y salir campeón me gustó, así que nada, tomé la decisión, le dimos para adelante y la verdad que no me arrepiento de nada. Y estas son las cosas que... Estuve en un lugar excelente, excelente desde la estructura, la logística, me trataron de diez, me trataban como si fuese bueno, así que la verdad que estoy muy contento de la decisión que tomé y nada, estoy feliz, ahora la alegría es enorme, en serio. Flaco, y esto, a medida que van pasando los años, los clubes, armar y desarmar bolsos, las decisiones se toman o por lo menos se consensúan familia para adentro con más integrantes, entonces se evalúan otras cosas, ¿no? Sí, 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 esto por ahí hace cinco años yo tomaba las decisiones más solo, por ahí con la que eran en el momento mi novia, la que hoy es mi mujer, pero la verdad es que hoy somos cuatro, yo tengo dos nenes, y bueno, mi idea no es ir moviéndome por todo el país, porque la verdad que ellos lo sufren las veces que nos tocó moviéndonos con ellos y eso, ellos la sufrieron bastante y mi idea no es esa, mi idea es estar tranquilo en un lugar y pasarla bien. Entonces, por eso tomamos esa decisión de quedarnos acá en Capital, que los dos podemos trabajar y bueno, como decimos, las decisiones se toman todos juntos y esta la tomamos entre todos y bueno, nos salió bien, la verdad. Y más allá de lo que yo contaba, lo decía ayer en el programa, en La Bestia, que bueno, que más allá de contarlo estrictamente deportivo, el desarrollo de la carrera, cómo va la cosa, tiene mucho que ver también lo personal, lo familiar, lo familiar grande, digo, ¿no? Porque nosotros que te hemos seguido desde siempre sabemos que están muy pendientes tus padres también, tus hermanas, y Sebastián, me llamó muchísimo la atención porque a partir del logro, a partir del ascenso del partido que se jugó hace muy pocos días, hubo un gran espaldarazo de mucha gente que te sigue desde acá, mucha gente amiga que se puso muy contenta, ¿no? Sí, sí, la verdad, como decimos, primero la familia, que son tremendos, mis viejos siempre hicieron todo para bancarme, para que yo pueda crecer en esto, bueno, vos lo conocés, mis viejos se rompieron el lomo toda la vida para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta y conmigo no fue la excepción, así que nada, primero les tengo que agradecer a ellos porque están y me bancan y me enseñaron todo lo que sé, así que nada, estoy orgulloso de mis viejos y después, como decimos, la verdad, apareció mucha gente que yo sé que me siguen, pero la verdad, por ahí, yo estando tan lejos o hace unos años que no voy y no paso por Ushuaia y la verdad que se pierde o por ahí no te das cuenta de esas cosas y ver toda la gente que te sigue y te apoya, la verdad, me da una alegría tremenda no sé mucho qué decir, más que gracias, pero es así, la verdad, estoy muy contento porque todas esas cosas, el otro día le decía al técnico, algo bien habré hecho porque por ahí aparece gente de otros clubes que me saluda y se pone contenta por mí entonces, eso me da la pauta de que por lo menos en la persona dejó buen recuerdo. Seba, ¿y ahora querés jugar con Ramos el TNA o tenés pensado otra cosa? La verdad no lo sé, ahora, ayer se definió el rival de la final y ahora, la verdad, quiero salir campeón, se cumplió el primer objetivo, pero bueno me gustaría darle un buen cierre a esto, que sea un buen año de verdad y después veremos, la verdad, me sentí muy cómodo en Ramos me abrieron un lugar cuando por ahí yo no lo tenía en otro lado así que nada, estoy muy contento de haber jugado acá y veremos ojalá se pueda, ojalá se pueda mantener parte del equipo y ojalá pueda ser yo uno de los integrantes. Una de las últimas, a ver si me ayudas, porque sé que si lo digo yo me voy a equivocar ¿Años de carrera en el básquet? ¿Cuántos? Sí, yo habré empezado a los 6, 7 ahí en Ushuaia y a los 15, 16 me fui a Comodoro y desde ahí empecé a dar vueltas, así que ya van 14 añitos que estoy dando vueltas y remándolas. Y entonces no sería equivocado pensar que tenés prácticamente esa misma cantidad de camisetas vestidas o un poco más. No, sí, sí, más o menos, por ahí, alguna más, por lo, bueno, no, estuve 4 añitos en Comodoro Por eso. Pero sí, más o menos, la verdad que sí, es lo que te digo siempre, siempre busqué lo mejor para mí lo que me ayuda a progresar y tratar de sumar minutos y ganar experiencia siempre con un objetivo, que era llegar a la liga, pero bueno, nada, veremos, veremos qué pasa pero sí, más o menos deben ser eso los clubes. Gimnasia de Comodoro, Banda Norte, Firmat, ¿ayudá? A ver. Sí, Almagro Esperanza, Platense, San Lorenzo, Instituto de Córdoba, hay varios, la verdad que hay varios. Bueno, y en el ascenso... Me ayudaron a progresar y a crecer como profesional. Y en el propio ascenso, bueno, Ramos, pero también creo que estuviste una temporada en Acoax, ¿sí? ¿Fue? En Nebraica, en Nebraica, claro. Sí, jugué un receso en Estudiantil Porteño, que es el clásico de Ramos, que me gastan bastante por eso. Así que nada, hay varios clubes, pero como te digo, siempre para crecer y para progresar. Sebastián, te agradecemos estos largos, extensos minutos para Radio Provincia, para la 100.1. Nos pareció importantísimo, principalmente por lo que yo decía acá con Ana y con Sergio. Me parece que sos un ejemplo no solo en lo deportivo, para los pibes que quieren y empiezan a jugar al básquet, sino también de conducta, de forma de proceder en la vida, no solo en el deporte, donde nadie te regala nada. Así que lo mejor para vos y esperamos seguir recibiendo buenas noticias tuyas. Bueno, Martín, muchas gracias para vos, para todo, por el apoyo de siempre, por estar siempre pendiente. La verdad, me llena el alma, en serio. Te agradezco de todo corazón. A mí me gusta siempre cerrar la nota y te agradecemos, por supuesto. Este pibe, el flaco Sebastián Morales, como lo conocemos nosotros, un día lo mandó la mamá al gimnasio de la escuela número 13 a anotarse en la escuelita de fútbol. El flaco no pasaba por la puerta. ¿Me equivoco o no? Fue así. No, no, es verdad. Fue así, ¿no? Jugaba bien al fútbol igual, ¿eh? No te vi jamás. Abrió la puerta a los 13 años, metió la cabeza porque no pasaba por esa puerta de gimnasio. Y pibe, ¿vos no al básquet? No, y no. Dicen, bueno, le dieron la naranja y dos o tres movimientos y vino Tolkiachiel y se lo llevó a Comodoro. ¿Fue así o no? Sí, sí, fue algo así. Fue algo así, pero bueno, me hicieron decidir y bueno, me decidí por la naranja. Así que estoy muy feliz, muy feliz porque es con lo que me gano la vida y con todo lo que tengo, lo tengo gracias a Lázquez. Conocí a mi mujer gracias a Lázquez. La verdad que es así, todo lo que tengo lo tengo gracias a esto y soy muy feliz de poder hacer lo que me gusta. Flaco, te mando un abrazo, un saludo a la familia. Gracias, igualmente para todos. Abrazo enorme.